Amigos, aquí tenemos en la sección que a veces ponemos de testimonios el caso de una persona que llegó aquí con bastante dolor articular y que bueno, ya esta es su tercera consulta y le invitamos a entrevistarlo y precisamente más que nada el propósito de estas entrevistas alguien me decía, oye, es medio presumido, no es eso, es más que nada que las otras personas que tienen un padecimiento muy similar pues puedan enterarse de que hay tratamientos no tan agresivos no tan definitivos como una operación, una cirugía y que pueden mejorar muchísimo, nada más teniendo dos requisitos constancia y paciencia entonces eso hemos tenido casos pero muy muy mal y que bueno, durante varias semanas se les trata y mejoran pero muchísimo tenemos aquí a un paciente que viene precisamente de aquí de un municipio cercano que es el municipio del Carmen Don Alfredo, mucho gusto Sí, de Ciudad del Carmen, mucho gusto médico y le agradezco la atención que nos ha dado ahora sí que por parte de un testimonio de un hermano de la iglesia que nos ubicó con usted y la primera vez, pues la primera vez que vine, sí vine con mucho dolor con mucho dolor y de hecho allá estuve como dos días sin caminar porque el dolor... ¿El dolor en dónde? En las rodillas, ¿no? En las rodillas, sí En las dos Más que nada en una que fue la caída donde yo como de medio metro caí pero puse la rodilla y la pierna izquierda que fue la que se oyó un ruido así como que tronó algo, ¿no? Pero corrí, me senté y estuve como dos días sin caminar y empecé ya a moverme pero con muletas con unas muletas de hecho aquí llegué con muletas médicos La primera vez que hice con muletas, ¿sí es? Sí Y la primera cita que estuve con el médico fue que... fue que la... Infiltración Infiltración Infiltramos con ozono y terapia neural la primera vez que vino porque había mucha inflamación Sí y por ahí me fui y regresé otra vez para la primera plasma que me puse Exacto Lo que pasa es que este tipo de problemas ok, él tuvo una caída pero ya tenía un problema previo que es desgaste del cartílago Hay algunas imágenes del desgaste del cartílago que se le llama esto sobre todo el de la rodilla se llama gonartrosis y que bueno poniendo una terapia que se llama plasma rico en plaquetas que son las propias células del paciente sacan de su propia sangre pues tienen unos resultados muy interesantes tiene más de aproximadamente 10 años que lo estamos poniendo y bendito Dios va ayudando a que crezca un poquito a poquito ese cartílago y los dolores obviamente pues van disminuyendo se van disminuyendo hasta que se quitan en varias semanas entonces ya te pusimos hace 15 días esta es la segunda el primer plasma te lo pusimos hace 15 días y hoy te pusimos el segundo plasma el segundo plasma y gracias a Dios pues ha bajado el dolor ha bajado el dolor y he podido caminar ya pues sin las muletas sin las muletas claro sí claro que hay algo ahí todavía que falta todavía como dice usted tener la calma y esperar más claro y es que también don Alfredo aquí tenía una combinación de dos cosas el desgaste que es la conartrosis la caída bueno tres cosas más bien y el desgarro muscular y otra cosa más ácido úrico o sea cristales de ácido úrico alrededor de la articulación muchas veces el ácido úrico toma una muestra de sangre y sale normal o casi normal pero una cosa es lo que está en la sangre y otra cosa es lo que ya se guardó en alguna articulación y en este caso pues en la articulación de la rodilla pues hay muchos cristales de ácido úrico y checamos con unos equipos computarizados aquí tenemos imágenes de esos equipos con que checamos y vamos viendo qué medicación homeopática es la más adecuada para el paciente porque hay muchos medicamentos para bajar el dolor la inflamación disminuir el ácido úrico pero cada paciente es un universo bien diferente o sea hay que buscarle cuál es el más adecuado en el caso de él fueron tres homeopáticos y unas gotas maravillosas que se llaman yumel que después platicaremos de ellas el yumel es una tintura de una planta medicinal de aquí de la península de Yucatán que se llama el emuy y que tiene pues cientos de años que los nuestros antepasados los mayas la venían empleando con éxito y bueno ahorita la tenemos en unas gotas que ya tiene mucho tiempo de usarse pero que dan un resultado muy interesante y muy biológico eliminando y bajando los niveles de ácido úrico ahorita cómo se siente don Alfredo pues ya me siento un poco mejor la verdad estoy ahora sí que ya con poco dolor y puedo caminar bien y ahora sí que esperando en Dios que ya desaparezca por completo todo claro exacto pues aquí tenemos un poquito más de noticias de don Alfredo en las siguientes emisiones y muchas gracias por su testimonio y nos vemos despuesito de estos mensajes gracias gracias